Y dale con más ganas corazón Y esa vueltita con sentimiento Aquí ya sabes que van volando, que van cantando dichas de ayer Como yo quisiera volar con ellas, irme con ellas jamás volver Como yo quisiera volar con ellas, irme con ellas jamás volver Ahora sí vamos con más alegría ¡Eso! Y vamos con la segunda, mi cholita Zapateadito, zapateadito Así es Arbolito en miniatura que con locura cuidaba yo Al verlo tierno y florido vino el invierno y me lo secó Al verlo tierno y florido vino el invierno y me lo secó Arbolito en miniatura que con locura cuidaba yo Al verlo tierno y florido vino el invierno y me lo secó Al verlo tierno y florido vino el invierno y me lo secó Aquí ya sabes que van volando, que van cantando dichas de ayer Como yo quisiera volar con ellas, irme con ellas jamás volver Como yo quisiera volar con ellas, irme con ellas jamás volver Eso es, muévete con sabor ¡Ey! 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 ¡Gracias!